Música Seguimos con más del contenido de este espacio en noticias Ay, 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 el bolo invisible Sí, hay que decir que era un bolo invisible el del fraude de la lotería nacional Porque dicen los directivos de las asociaciones de no vidente Que ciertamente el no vidente entregó el bolo a la presentadora de la lotería Pero, señores, no se ve que se le entrega el bolo, no No parece que le entregó nada Eso quedó evidenciado en el video, en el video que pasamos aquí ayer Que no se ve que se entregó el bolo Entonces, precisamente, de eso que se trata De que el no vidente metió la mano en el globo Y sacó la mano vacía E hizo el hallante de que le estaba entregando a la locutora El bolo, pero la locutora tenía su bolito en la mano Y es el 13 Entonces Hay una realidad, señores Hubo un fraude en la lotería nacional Pero no fue un fraude contra la lotería Fue un fraude contra los dueños de bancas Que le sacaron Todo el dinero del mundo Le sacaron todo el dinero Con el 13 Que era una mafia Ahora la procuraduría Ha comenzado A investigar la mafia Pero ha comenzado A investigar la mafia Interrogando Interrogando A Los Chiquitos A los de abajo Y la lotería Anuncia Que va a realizar Cambio Yo lo que creo Es Señores Que no es Que la lotería A través de varias fotos Con los perfiles De De Comunicadores De la lotería Anunció A Jony Estrella Rosalía Medina La Chanta Raulito Grisanti Miguel Orguín Y Domingo Bautista Como los nuevos Presentadores De sorteos De Esa entidad A través de una Comunicación La Chanta Dijo Que están felices Porque Reconocen Que están Con un hombre Íntegro Que lo hizo Que lo que hizo Fue Enfrentar Algo Que por décadas Había pasado La lotería Nosotros Desde que Él nos llamó Dijimos Que sí Porque la lotería Es un patrimonio De este país Yo le voy a decir A ustedes Los que Están defendiendo El administrador De la lotería Nacional Que Que esperen Que esperen Cuando viene a ver Él no tuvo nada que ver Pero hay que esperar Hay que esperar Porque cuando viene a ver El administrador De la lotería Nacional Lo que hizo Porque se puso Alante Lo que se puso Alante No No que Él Descubrió El fraude Sino Que él Sabía Del fraude Y que Como lo iban A descubrir Él se adelantó Para tratar De no despertar Sospecha Pero hay un adagio Que dice Oh No hay crimen Perfecto Y eso De buscar Un impacto Buscando Presentadores Nuevos Para ponerlo Eso no es Señores Así Tan sencillo Yo creo Que la Procuraduría General de la República Debe profundizar Las investigaciones Porque Es que hay cosas Que no cuadran ¿Cómo es posible Que con el 13 Barrieran En todas las bancas Y en las bancas De Orlando Martínez El diputado De Bonao Que es el padrino Del administrador De la lotería No se sacaron Esa banca No perdió Y entonces ¿Qué me dice Usted de esa? Yo espero Que profundicen Las investigaciones Y ojalá Que sea Como se está diciendo Que el administrador No tenga que ver Con eso Pero yo creo Que hay que investigarlo Y hay que interrogarlo Porque el responsable De lo que está pasando Adentro Es el administrador Él tenía Eso suelto En banda Y se dieron cuenta Por el video Nuevo cambio En la lotería Más gente Más gente contratada Más dinero gastado Ay Dios mío Cuántas cosas Se ven En este país Pero Eso es lo que hay Eso es Lo que hay Pero La procuraduría Tiene su sistema De investigación Y yo creo Que debe Investigar A todos No solamente A lo que está Suspendiendo El administrador De la lotería De la lotería La De la De la De la De la De la De la